Empecé a hacer ropa a mano en el 2019. Después me fui yendo para el lado deportivo. Y en 2022 llegué a hacer una cantidad de camisetas de fútbol que todavía ni yo puedo creer. La historia empieza así. La camiseta del PSG con el dorsal de Mbappé fue la primer camiseta de fútbol que hice en el año 2022. Y decidí hacer esta camiseta con el dorsal de Mbappé porque yo ya había hecho la camiseta del PSG con el dorsal de Messi anteriormente. Después de la camiseta del PSG hice mi propio diseño de la camiseta de River. Y también ese mismo día se subió un video de la camiseta del Real Madrid de color negro. En el mes de abril empecé haciendo la camiseta de Argentina del 2018. La verdad me costó bastante hacer esa camiseta. Fue digamos un calvario cortar todos esos detalles con el bisturí. Después hice la camiseta de Mauricio. Y como dato curioso la camiseta de Mauricio fue la primer camiseta que hice de un país que no es Argentina. En este mes solo hice dos camisetas. O sea muy poco. Mayo iba a ser un mes totalmente épico. La primer camiseta del mes fue la del Real Madrid. Este video lo subí el día que el Real Madrid hizo la remontada histórica ante el Manchester City. Así que esa camiseta tiene bastante magia. La segunda camiseta que hice en el mes de mayo es la camiseta de Argentina con la bandera. La que está diseñada por Oscar Tubio. En particular yo le tengo mucho cariño a ese video y a esa camiseta. A mi me encanta. Es de mis favoritas de Argentina. Siento que tiene muy lindos detalles. Y hablando de detalles. Ahora que me miro a la cámara. Esta camiseta está muy vacía. Así que vamos a estamparle algo. Bueno. Así está mucho mejor. La última camiseta del mes de mayo fue la del Liverpool que perdió la final de la Champions contra el Real Madrid. Pasamos al mes de junio. Y este mes iba a ser muy importante. Recién en mitad de año tenía 8 camisetas hechas. Y la primer camiseta de junio iba a ser el primer capítulo de Camino a Qatar. La camiseta que Argentina iba a usar en el Mundial de Qatar 2022. En este caso es una versión de la camiseta que Argentina usó en Qatar 2022. Bastante rara. Porque yo la hice guiándome con filtraciones. O sea yo no vi la versión oficial de la camiseta. No sabía cómo iba a ser la tipografía oficial. Entonces usé la tipografía que usaron en la Copa América y quedó bastante raro. Después hice la camiseta de Uruguay. Pero le hice un pequeño cambio. Le hice una pequeña modificación a los números, a la tipografía. Le hice algo que yo creía que hacía que la camiseta quede mucho mejor. Y para cerrar el mes de junio hice la legendaria camiseta del Barcelona que Messi le muestra a la hinchada del Real Madrid. Esta camiseta me quedó bastante mejor de lo que esperaba y fue una de las más difíciles de ese momento. En julio empezaba con el segundo capítulo de Camino a Qatar. Haciendo la camiseta que Argentina usó en el Mundial de 2002. La camiseta suplente. Una camiseta que creo que es de las mejores de la serie. Después de eso Haaland fichó por el Manchester City. Entonces tenía que hacer esa camiseta y la hice. Y para cerrar el mes de julio hice la camiseta suplente del PSG. A principios de agosto hice la camiseta que España iba a usar en Qatar 2022. Como estábamos cerca del Mundial empezaban a salir filtraciones o imágenes oficiales de las camisetas que iban a usar las elecciones. Entonces yo intentaba por mes hacer una de esas camisetas pero se me hacía bastante complicado. Después de eso empecé un proyecto que iba a ser muy importante en la cantidad de camisetas que iba a hacer durante este año. Diseñé e hice una camiseta de Argentina lo más económica posible. Para poder regalar varias a hinchas que no tengan que ponerse cuando juegue la selección. Después hice una camiseta que para mí es muy importante y es la camiseta de Platense. La diseñé para el Momo. Todavía no pude entregarle esta camiseta de Platense al Momo. Pero estoy seguro que en un futuro se la voy a poder dar y la va a poder sumar a su colección. Cerramos el mes de agosto con el capítulo 3 de Camino a Qatar. La camiseta argentina usada en el Mundial del 2010. Llegamos al mes de septiembre y acá se va a descontrolar todo. Empiezo el mes haciendo mi propia versión de la camiseta suplente de la selección argentina. Como les dije anteriormente en el mes de agosto diseñé una camiseta económica de Argentina para hacer muchas y regalarlas. Por eso es que en el mes de septiembre hice un total de 16 camisetas económicas de Argentina para cumplir ese objetivo. Capaz 16 camisetas no les parece mucho pero realmente costó bastante hacerlas todas. Es más hasta tuve que pedirle ayuda a mi amigo Franz para poder recortar y depilar algunas partes del vinilo. Y después tuve que estampar todas esas camisetas. Imagínense que venía haciendo 3 o 2 camisetas por mes y en este caso hice como 16 camisetas en una semana o un poco más. Después de hacer esa cantidad de camisetas capaz que deben pensar bueno hasta ahí habrá llegado ese mes. Pero no porque después hice la camiseta que Francia iba a usar en Qatar 2022. Y para cerrar este mes totalmente increíble hago la camiseta suplente de Argentina la que usamos en 2014. Y aparte tenía que contar la triste historia de la final perdida contra Alemania. Esa final que nos dejó un enorme vacío. Y hablando de vacíos hay un vacío que me molesta bastante que está dentro de esta habitación y es ese hueco que está atrás mío. Suscribite. Ayúdame a llenar ese vacío con la placa de los 100.000 suscriptores. Octubre en mi opinión fue un mes bastante tranquilo. Empecé haciendo esta camiseta económica de la selección argentina. Después hice una camiseta en homenaje al balón de oro de Benzema. Y por último hice la camiseta argentina 2018 pero esta vez la camiseta titular. Si el mes de octubre fue bastante tranquilo el mes de noviembre iba a compensarlo totalmente. En este mes hice la camiseta que Argentina usó en la Copa América 2021. Y en mi opinión uno de los mejores videos que tiene este canal y una de las mejores camisetas que hice en mi vida. Y como terminaba la serie de Camino a Qatar no tenía descanso y al toque empezaba otra serie llamada Rivales en Qatar 2022. En la que iba a ser las camisetas de todos los rivales que enfrenta Argentina en este mundial. Empecé haciendo la camiseta de Arabia Saudita. Después hice la camiseta de mi querido México. Y para terminar el mes de noviembre hice la camiseta suplente de Polonia. Llegamos a diciembre y empezamos con la camiseta de Australia. Seguimos con la camiseta de Holanda. Y después Argentina pasó a la semifinal del mundo. Y ahí tuve que hacer la camiseta de Croacia. Y como pasamos a la final hice nuevamente la camiseta de Francia. Y llegamos a la última camiseta que hice en el año. La camiseta de Argentina campeón del mundo en Qatar 2022. Con tres estrellas y con el parche de campeón. Es una camiseta que significa mucho para mí. Ni bien salimos campeones yo me puse esta camiseta. Ya la tenía terminada. Y nada fue hermoso. Siempre voy a tener el recuerdo. Nada va a superar esta camiseta. Es la más importante que tengo en la colección actualmente. Contando la camiseta de Argentina campeón. En total en el 2022 hice 50 camisetas. Quiero aclarar que solo estoy contando las camisetas que hice en videos. Si cuento las demás posiblemente llegue hasta las 70. Obviamente todas hechas a mano recortadas con bisturí. Y estampadas con mi querida plancha. La verdad que cuando empecé a hacer el recuento de las camisetas que hice. No lo podía creer. Para que entiendan un poco la magnitud. Quiero que vean un ejemplo. Así empezó mi parchero a principio de año. Y así es como terminó. Realmente una locura. Déjenme en los comentarios que opinan ustedes. Si creen que voy a superar esta cifra en este año. En el 2023. La verdad que la tengo muy difícil. Aunque hay que tener en cuenta que ahora tengo el plotter. Hay que esperar para ver que pasa. Muchas gracias por el aguante de siempre. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.